Hola amigos, les voy a mostrar cómo escalar un objeto en un solo eje en este caso, si quiero que solamente cambiar la escala en el eje X y este dibujo que se amplía en la parte horizontal de la forma que utilizamos el comando escala no se puede entonces les voy a enseñar la forma de hacerlo, ya sea para el eje X, solo para el eje X o solo para el eje Y en este caso tengo esta figura que está conformada por polilíneas y primero le voy a hacer la demostración con una combinación de teclas hacerlo de una forma rápida entonces lo primero que voy a hacer es convertirlo en un bloque y poder cambiar sus características en la escala del eje X o escala del eje Y entonces lo primero que hago es seleccionar todo hago control X para cortar y después control shift B para pegar como bloque, entonces lo pego como bloque, en otras palabras lo estoy convirtiendo en un bloque rápidamente y acá ya lo tengo convertido en un bloque después voy a hacer clic derecho propiedades y acá se van a dar cuenta que en geometría me da la opción de escalar en X o en Y voy a escalar primero en X para que vean el punto 3 le voy a poner como se dan cuenta la escala solamente se está viendo afectada en el eje X lo mismo puedo hacer en el eje Y como se dan cuenta solo lo escala en un solo eje lo voy a hacer en una forma más detallada sin accesos directos voy a retroceder y acá está acá está de nuevo como polilínea lo que hago en otras palabras es convertir en un bloque esto lo voy a convertir en un bloque pongo un nombre cualquiera ok y está como bloque y simplemente lo que hago es propiedades y poder jugar con sus con la escala en algún solo eje y así rápidamente pueden escalar solo en un solo eje bueno amigos eso sería todo si le gustó a clic en me gusta también pueden compartir el vídeo con sus amigos o colegas suscríbete al canal de youtube para recibir más vídeos les invito a entrar a la página de facebook google más y twitter donde podrán encontrar más tutoriales y tips y trucos de autocad puedes acceder al facebook twitter youtube o google más a través de los los iconos que se encuentran en el vídeo o también van a encontrarse los links en la parte descriptiva del vídeo y bueno eso sería todo que tengan muy buen día hasta luego todo todo Gracias.